gracias gracias compañeros del estudio de canal 6 en efecto me encuentro en florida de copán bueno en el centro educativo en el colegio donde está tomado por alumnos ya que pues quieren destituir al director fernando hueso y lo cual ellos están en desacuerdo ya que han tomado se han tomado las instalaciones del instituto juventud occidental aquí en florida de copa vamos a tratar de hablar con cada una de las jovencitas que aquí se encuentra bueno comentó su nombre y porque ustedes tomaron este centro educativo mi nombre es y si rodríguez estudiante del instituto juventud occidental lo que nosotros estamos haciendo es a causa de que nos quieren mover de cargo al director actual para traer uno nuevo lo cual no es conveniente para docentes y estudiantes porque estamos ya finalizando ciclo escolar y no es algo que nos convenga puesto que las actividades y proyectos que están llevando a cabo son bastante beneficiosas y quien está a cargo de ello es quien tiene el puesto actual el director actual pues fernando hueso se ha desempeñado como director lo que va del año y lo ha hecho de una manera bastante bueno bastante bien si él es con un profesional excelente como ser humano pues demasiado buena persona y pues no es sólo lo profesional y lo ético sino también la parte humana porque él es el desempeño que él tiene como licenciado y como el director de esa institución es bastante muy bien respetado por todos y lo que él hace es digno de admirar porque la imagen del instituto desde que él está desde el año pasado como nuevo director él se ha desempeñado bastante bien y el trabajo que se ha realizado y todos los proyectos que hemos llevado a cabo es gracias a la dedicación y a la entrega de él hacia nosotros los alumnos y también como docentes porque no es sólo está pendiente de la dirección sino el estar cerca y estar al pendiente de clases de todos nosotros los alumnos y como director excelente y nosotros estamos conformes y muy contentos del trabajo que él realiza han tenido algún acercamiento con autoridades educativas ya a nivel departamental para plantear el problema pues la verdad nosotros estamos esperando a que se hagan presentes personas de la departamental encargados de asuntos como este puesto que necesitamos una razón justa el por qué quieren mover de cargo al director están finalizando las clases fernando pues el día de hoy tienes el respaldo de todos los alumnos que están en desacuerdo a que tú pues te remueven de cargo el día de hoy pues nos apersonamos a la institución en el horario habitual verdad que corresponde con la sorpresa de que las instalaciones amanecieron tomadas por los estudiantes y he podido observar alguno que otro padre de familia verdad sobre todo la directiva que están presentes ante el anuncio que se les hizo de la separación del cargo de mi persona verdad el cual he manifestado a las autoridades departamentales que estoy en la disposición de entregar a la persona que quedan donde he decidido a ellos para que pueda sustituir en el cargo sin embargo pues no se me ha notificado de forma escrita por lo tanto sigo desempeñando el cargo en la mañana intenté conversar con los muchachos verdad para explicarle que la primera instancia en la vía del diálogo para que nos permitieran dialogar con ellos y posteriormente con las autoridades departamentales para que ellos pudieran explicarles cuál es la situación y las posibles soluciones sin embargo ellos no accedieron y solicitan la presencia de la directora departamental para poder conversar con ella yo ya me he comunicado con el director municipal y la directora departamental hemos estado vía telefónica en estos momentos seguidos en unos momentos pues se van a presentar para poder dialogar con ellos verdad y que te va a remover del cargo de lo que existe todo junto oriental o ya te notificaron de forma escrita todavía no verdad sin embargo si de forma vía telefónica por el hecho de que la separación del cargo pues lleva un periodo de transición verdad pero no eso pues el director de este instituto o instituto juventud occidental de aquí de florida copán tanto los alumnos también algunos padres de familia que no se remueva de su cargo ya que esto viene a afectar la educación en este municipio de florida copán en florida copán honduras con el apoyo en cámara de david murcia y el martínez yo regalo con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño